La tripulación de Descubrimiento 1 consiste de cinco hombres y algo de la última generación de HAL, computadora 9000. Tres de los cinco hombres fueron puestos a bordo dormidos o para ser más precisos en un estado de hibernación. Y es nuestra opinión que este hombre no es Jean Bateau, sino Jean Valjean. Y por lo tanto, no solo un ladrón, sino un ex convicto de la naturaleza más violenta. Presta atención. Deberían verla. Se ha andado ahí rayando con su narizota ese libro. Es que tú no tienes recursos naturales, muchacho. ¿Ya también te robaron eso? ¿Lo dices en serio, verdad? Cabeza de chorrito. Aprenderías más saliendo allá y viviendo. Yo no quiero recompensa, Ethan. No me importa, Marty. Solo un techo donde se pueda cubicar el viejo mouse y... Una silla mecedora cerca del fuego. Mi propia silla mecedora cerca del fuego, Marty. Ese... Debió ser... Timón. Es cierto. Somos comida de otros animales. Banquete a domicilio. Temidos por nadie y comidos por todos. No creas. No os causa indigestión. Somos pasto intolerantes. Y cada persona que viene al rancho también es doctor. Cada persona que viene al rancho es porque necesita de cierta ayuda física o mental. Son pacientes. Pero también cada persona que viene al rancho está a cargo de cuidar de alguien más. Ya sea cocinándoles, limpiándolos o con la simple tarea de escuchar. Escucha, amigo. Ese no fue hecho para volar, sino para rostizar. Lo llevaré a casa antes de que pesque una insolación. No, vamos, amigo. Devuélveme ya mi pollo. No tengo tiempo para charlar contigo. Tal vez debería tomar el trabajo con más calma. No puede forzarse el organismo toda la vida.